Ay, qué linda música, llena de amor y de nostalgia, es el tema Carmen, interpretado por la bella cantante y compositora colombiana, Nicole Porta. Nicole ha hecho un importante recorrido por el punto de la música, y hoy la recibimos con muchísimo gusto aquí, en su casa, la voz de la mañana. ¡Cómo está, hermano! ¡Qué maravilla! Gracias, chicas. ¡Qué lindo estar acá! No, nosotras felices de tenerte, sobre todo cuando traes esa música, esa buena vibra. ¿A quién está dedicado el tema Carmen? Bueno, Carmen es un tema dedicado a mi abuelita. Oh. Y es un tema muy especial, porque al principio empezó siendo un tema muy personal, dedicado a una mujer que representó una figura femenina demasiado especial para mí. Ella prácticamente me crió hasta los cuatro años, pero con el tiempo desde que salió se está convirtiendo en un tema que están todos como adoptando para sus seres queridos. ¡Qué bonito! Entonces me escriben como que, gracias por escribir la canción a mi abuelita, gracias por escribirme una canción para poder dedicarle a mi mamá, a mi papá. Entonces, ya no es mío, ya es un tema de todos. Ay, no, no, qué hermosa. Es muy bello. Y realmente, Carmen, esté donde esté, estará muy orgullosa de que, bueno, que su nieta haya hecho esta canción en su honor. Ahora, esta nieta ha hecho muchísimo porque tú has trabajado con los grandes, con Carlos Vives, con Camilo, con Nicky Jam, con Emilio Estefan y con muchos más. ¿Quién te falta? ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? Con Tremenda Lista que ya tienes. ¡Guau! Yo, la verdad es que ha sido muy lindo. O sea, yo he sido muy afortunada, la verdad. Toda mi vida ha sido como una secuencia de sueños cumplidos poquito a poco, es lo que me ha dicho mi papá. Y creo que me encantaría hacer un dueto con Drexler, Jorge Drexler y una canción con Carlos Vives, que es como mi padrino musical, más joven. Qué lindo cuando a partir de la música puedes transmitir esas emociones que a veces son tan difíciles de describir. Decías lo de tu abuela y inmediatamente me recordé de la mía, los primeros cinco años de vida llenos de felicidad, de alegría, de un amor puro como el de los abuelos. Cuando eras estudiante, en el 2018 recibiste la beca, beca Prodigio 2018 de la Fundación Cultural Latin Grammy, distinción avalada por Carlos Vives. Por eso es que dices que es como tu padrino. ¿Cómo ayudó eso a tu carrera? Esa beca me cambió la vida, literalmente. Yo desde chiquita supe que quería venir a Estados Unidos, porque desde muy pequeña mis papás me hacían escuchar el pop americano, Michael Jackson, Stevie Wonder. Y yo dije, algún día yo voy a estar allá. No sé cómo, pero voy a estar. Y cuando apareció Berkeley en mi camino y luego esta beca de los Latin Grammys y decidí aplicar, se lo encomendé a Dios y dije, si esto es para mí, que sea para mí. Y es para ti, oye, menos que dan diez segundos, nos das un poquito de tu música para despedir el noticiero. Claro que sí.